Bocadillo de solomillo de berenjena con provolone y hummus de pimientos asados. Para empezar este trampantojo, o lo que sea, vamos a asar unos pimientos en el horno durante unos 20 minutitos y dando la vuelta a mitad del proceso para que se hagan por todos los lados. Una vez asados y templados, para no quemarnos los dedetes, los pelamos a conciencia y les retiramos las pepitas. Metemos en el vaso americano, junto con los garbanzos, el ajo, la ralladura, el zumo de limón, una cucharada de tahini y trituramos bien fino nuestro delicioso hummus. Y mientras, vamos con las berenjenas. Cortamos dos medallones de berenjena bien hermosos, del tamaño de un solomillo de carne. Los sumergimos en agua con abundante sal para eliminar su sabor amargo. Una vez pasado el tiempo, retiramos el agua de vegetación y escurrimos los tacos de berenjena secándolos bien con papel de cocina. Ahora toca dorarlas en una sartén, con la tapa puesta y generando algo de vapor con agua caliente. De esta manera, se dorarán por fuera y se cocinarán por dentro. En otra sartén, doraremos los medallones de queso provolone que hemos puesto previamente en el congelador, para que en la sartén no se derritan por completo. Para emplatar, untamos los panes con el hummus de pimientos. Colocamos un taco de berenjena, el queso plancheado, y tapamos con la otra parte del pan, como una hamburguesa de verdadero lujo. ¡Madre mía, qué pinta! ¡Que os aproveche!